La Universidad Popular del Cesar se puso al día con el pago de salario de los docentes. Con el pago del mes de octubre realizado a comienzos de esta semana, la Universidad Popular del Cesar se puso al día con el grupo de más de mil docentes ocasionales y catedráticos, con los cuales se mantenía un atraso en sus honorarios y prestaciones sociales desde el año anterior. Gracias a las gestiones que emprendió el rector Robert Romero Ramírez, desde el mismo momento en que se posesionó como rector del alma mater, se materializa este importante logro, el cual llega a cumplir con una de las necesidades más determinantes para el normal desarrollo de las actividades académicas, como lo es la remuneración a tiempo de los docentes universitarios. El problema más crítico que encontré a mi posesión como rector de la Universidad Popular del Cesar fue la mora en el pago de las asignaciones salariales a nuestros compañeros docentes. Hoy me satisface anunciar que con el pago del salario del mes de octubre, nos hemos puesto al día con nuestros compañeros docentes. Nos encontramos nivelados. Ese era uno de los principales retos y lo hemos logrado. Les agradezco muchísimo a mis compañeros docentes. El compromiso, la solidaridad y la comprensión. Juntos seguimos trabajando por el resurgir de la UPC. Agregó que con los recursos que ya están llegando para este semestre, por concepto de gratuidad, generación E y beca Fede Cesar, tienen asegurado el pago a todos los docentes y al personal de planta para este segundo semestre. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri, vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri, vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri.